Lo que es hoy Villa Escolar le debemos a muchísimas personas que a lo mejor hoy en día no están, no nos pueden acompañar, no pueden ver lo que es Villa Escolar, y le debemos a esas personas y también le debemos a todas las personas que con su gestión hicieron posible que hoy podamos estar cumpliendo 83 años en estas condiciones. Inmejorable para nuestra comunidad, muy linda, con mucho crecimiento y desarrollo, que es lo que se ve a la vista, así que muy contentos en este día. Un lugar que nació justamente a través de la escuela. Exactamente, como bien lo dice el nombre, Villa Escolar surge a través o a raíz o en un contexto escolar, porque si bien los primeros pobladores estaban ya en estos territorios, fueron acercándose alrededor de la Escuela 52, que es la escuela primaria, la que le da el marco a la población, justamente por eso su nombre, que se inicia con el nombre de Aldea Escolar. Después con el tiempo pasa a llamarse Villa Escolar. Así que la escuela como protagonista en cada uno de los eventos y en cada uno de los momentos de nuestra comunidad. No solo la escuela primaria, sino por supuesto la escuela secundaria, el nivel terciario, que son todas instituciones educativas que están bregando por la formación de los niños y jóvenes. ¿Con qué desafíos los encuentran en esta etapa? Con muchísimos desafíos, si tendríamos que hacer una lista, creo que sería extensa. Somos bastante ambiciosos, no solo con lo que tiene que ver el desarrollo de nuestra comunidad, sino también en la parte humana. Siempre estamos tratando de ayudar, acompañar a nuestra comunidad, como yo siempre digo, sobre todo a los niños y a los jóvenes que son los que están en etapa de formación, ayudarlos al crecimiento, ayudándolos, separándolos de muchos vicios a través de diferentes actividades. Y también nos encuentran en un momento, por otro lado, crítico, porque estamos viviendo a nivel nacional un momento de crisis, un momento de transición, en donde tenemos una gran responsabilidad todos los intendentes de estar con la gente, de acompañar a la comunidad y tratar de salir adelante en este difícil momento.